Te pasas de largo Tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mirando a otra mujer Y lo más curioso Ya no puedes sentir Esta vez que te mueres ¿Por qué no me fijo en ti? Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti yo muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti yo muero Pequeña orgullosa Y con lo nuevo, nuevo Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti yo muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Gracias por ver el video.